Bueno, muy bien, muy bien. Yo vengo aquí a hacerlo un poco de contra a Álex, a ponerlo un poquito difícil y a que dematamos, porque sé que eso le encanta. Bien, bien. Y a mí también. Y bueno, yo quería recuperar un poco la pregunta, ¿no? Y también lo que has comentado de las familias, ¿no? Yo soy la que te hace la contra ahí. Y yo sí que considero que es importante que las familias puedan estar porque forman parte de esa comunidad de deporte, ¿no? Al final, el deporte sin público. Es decir, si yo te pregunto, si hay violencia en las gradas, ¿no? Que creo que tú has recibido bastante, ¿eliminaríamos el público? Y yo te hago una pregunta, por ejemplo. ¿Eres gallego? Eres gallego, ¿no? Vale. ¿Por qué en primera división la gente normalmente no podía ver entrenamiento? ¿Y por qué los padres querían ir a ver entrenamiento de los chavales? Bueno, yo creo que al final forma parte de… Estamos hablando de etapas muy diferentes, ¿no? Quiero decir, el alto rendimiento es como una profesión, ¿no? Te pagan por eso, dedicas mucho tiempo a eso. Y esto es más la parte de ocio, ¿no? Que creo que nuestro proyecto también está bastante dirigido a eso. No está dirigido al alto rendimiento, pero sí al hecho de que desde la base, ¿no?, puedan adquirir y obtener esos beneficios que aporta el deporte. Que de por sí, solo por jugar o por realizar deporte, no los obtiene, sino que hay, ¿no? Un acompañamiento, el querer que el deporte también sea una herramienta o un vehículo de la salud mental. Pero para eso estamos todos. O sea, no simplemente el jugador que juega, ¿no?, o el entrenador que entrena. También están los padres, las madres, los árbitros, ¿no?, los clubes, todo eso, ¿no?, conforma al final la comunidad del deporte. Y creo que ahí todos y cada uno de nosotros, ¿no?, de alguna manera tenemos esa, bueno, responsabilidad o esa tarea, ¿no?, de poder sumar al deporte y creo que eso es lo que intentamos hacer desde el proyecto que nos sube, ¿no? Dale. Explicamos un poco el proyecto. Bueno, el proyecto es un gesto espectacular que te ha escurrado una locura. Queremos llegar a unos 50 clubes de Guipúzcoa, ¿vale? Son tres formaciones para los padres y los niños. Parentalidad positiva, gestión del éxito, fracaso, resiliencia, junto con Fútbol Más. Además, cuando pudimos crear esto, queríamos llegar a problemas reales, como estamos hablando, en los chavales sobre todo y en las familias, en el fútbol base que los hay. Entonces, Elena es una de las personas que se lo ha currado, junto con Alex, que nos ha ayudado un montón a formalizar y a llevarlo a papel escrito el temario, el de qué hablar, de qué manera, cómo. Entonces, es un poco lo que hemos creado, que han creado ellas. Yo simplemente di un poco la idea y el apoyo y participo en las sesiones con ellas, como uno más, y me encantan, he de decir. Y nada, no sé si algo más para ponernos un poco en contexto de qué es el proyecto. Sí, yo creo que al final también hace un poco de lo que tú vives y de las inquietudes que tienes también y lo involucrado que estás en el deporte. Desde esa comunidad de que el deporte quieres realmente que sea algo que haga disfrutar, ¿no? Porque a ti te hizo disfrutar y te sigue haciendo disfrutar, ¿no? A mí a día, sí, yo lo enfoco desde el disfrute, la exigencia que tiene, pero ese punto de disfrute. Cuando lo creamos era un poco plasmar la experiencia que ya había tenido con mis padres en casa, en cuanto a cómo me habían ayudado a su manera a yo ir quemando etapas, ¿no? ¿Quieres seguir otro año jugando a fútbol? Sí, mamá. Sí, papá. ¿Quieres seguir en Bilbao? Sí. Venga, otro año más. ¿Quieres seguir jugando a fútbol? Sí, venga, muy bien. ¿Te lo estás pasando bien? ¿Estás estudiando? ¿Quieres estar más en casa con tus amigos? ¿O no? ¿O estás bien ahí? Ah, no, estoy bien, estoy disfrutando mucho. 14, 15, 16 años. Me acuerdo que quería ir a lo antes y no me he acordado, pero una de las cosas más así diferentes que yo he vivido, cuando yo tengo opción de firmar un contrato en primera, yo veo las opciones que tengo, ¿no? Equipos, países, sueldos. Mi repres, mi hermana, mi madre, mi padre, ahí no tenía novia todavía. Y todos opinando, ¿no? Porque en mi familia siempre hacemos como todo abierto a escuchar al de al lado. Mi madre, igual este sitio mejor. Mi hermana, bueno, pues yo también. Mi repres, no, vete a este. Y yo pensando, bueno, igual esta liga mejor. Mi padre, oye, 24 años, ¿tú quieres ir jugando a fútbol? ¿Estás parado a pensar en esto? ¿Estás siendo feliz dando este paso? Claro, y yo en plan, ¿qué me dice este? Y yo, hostia, pues claro que sí, yo quiero hacer este paso. No me he planteado, ¿para qué lo estoy pensando? Joder, lo valoro mucho más, ¿sabes? Entonces, un poco experiencias así que he tenido con mi familia que no han sido nada presionantes ni han sido como muy más acompañadores en la mochila de vamos contigo a donde tú creas porque tú eres el que juegas a fútbol desde los 14 años y tú sabes y para eso ya tienes a tus agentes a que te ayuden, pero vamos contigo. No te vamos a exigir nada, te vamos a apoyar para cuando te vaya mal. Entonces, bueno, de un poco esta vivencia sale, no de esta en concreto que he contado, pero muchas más, pero de ahí sale el proyecto y traspasarlo un poco a las familias. Claro, y al final volvemos a lo mismo, ¿no? Porque las familias también son muy importantes en ese niño, en esa niña que al final hace deporte. Entonces, ¿cómo poder, al final, cómo trasladar todo este acompañamiento para que el deporte realmente sea un espacio donde vienen a disfrutar, donde vienen también a desarrollarse como personas? Porque si algo también te ha dado a ti el deporte es eso, ¿no? Como habilidades, capacitaciones, ¿no? Para después encontrarte en la vida a otro tipo de retos donde puedas trasladar también esas habilidades, esas competencias que has adquirido en el deporte, porque el deporte son como retos, ¿no? Al final son situaciones de retos que tienes que ir superando y que sin ese disfrute, sin ese el querer, ¿no? Esa ilusión, ese querer jugar, esos retos se hacen muy grandes, ¿no? Se pueden hacer bola. Entonces, cuando tú conectas con eso, ¿no? El reto es como un juego y es mucho más fácil el ir adquiriendo también esas habilidades que después, fuera del deporte, también te puede ayudar, ¿no? A superar otros retos de la vida. Y ahí la familia, como sistema más influyente de alguna manera en los niños y niñas, ¿no? Es importante que esté ahí y que acompañe también, ¿no? Y yo me acuerdo que en uno de los talleres, no sé si te lo he contado, pero era el último taller. Hacemos tres talleres por club y vamos hablando de diferentes temáticas, ¿no? Nos centramos mucho en los niños y niñas como sujetos de derechos, es decir, que tienen unos derechos y al final, por no ser adultos, pues lo tienen más difícil a la hora de decir oye, yo tengo derechos, respétamelos, ¿no? Entonces, la importancia de adquirir como esa perspectiva y después la importancia del juego, ¿no? Y me acuerdo que vino una madre y dice, en el círculo final, y dice, yo es que he venido encantada, de verdad, tenía ganas de que fuese miércoles para venir aquí y jugar, porque es que he vuelto a jugar como hace mucho tiempo que no jugaba. Que a los padres les hacemos jugar a minijuegos, a quitarse a carreras, para que encuentren un poco su niño o niña interior y luego en la reflexión encuentren esos valores que estamos buscando. Mucha gente viene a los proyectos y siempre os dicen, jove, me esperabas una charla. No, no, ¿qué charla? No, jugar y experimenta qué es. Que te agarren o que te acompañen o que te digan, qué bien lo has hecho. O, qué bien lo has hecho, ¿eh? Venga, mañana más, ¿eh? Exacto. Claro, es que es diferente este tipo de reflexiones. Sí, al final el elemento es ese, ¿no? El disfrute, el que puedan sentir que realmente el juego está y es como el elemento que te hace mañana volver a jugar y a sentirte bien porque te vas satisfecho, porque has podido compartir con los demás, porque has podido superar esos minijuegos, esos miniretos y sentirte bien con ello, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que el deporte tiene la capacidad de transformar, ¿no? De aportar esa salud mental, ¿no? Ese bienestar emocional. Pero para eso lo tenemos. O sea, hay muchos elementos que tenemos esa responsabilidad, esa tarea, ¿no? Como por ejemplo, pues nosotros que estamos aquí, los padres, ¿no? Los clubes, o sea, creo que tenemos que ir a una en que el deporte realmente sea ese vehículo para fomentar la salud mental, ¿no? Y aquí antes hablábamos de bienestar, malestar, ¿no? De cuando, joder, hay días que estás mal, que estás bien. El otro día en otro taller un padre hablaba, ¿no? De que, ostras, a veces se daba cuenta y aquí trabajábamos un poco en la parentalidad positiva, ¿no? Y la comunicación asertiva y la escucha activa sobre todo. Y compartía, jolín, a veces cuando, ¿no? El niño o la niña me viene a explicar algo de que está mal o que tiene alguna dificultad, yo enseguida me doy cuenta que dejo de escuchar, ¿no? Y actúo en protección, es decir, ayudarle a, ¿no? Y dice, y muchas veces la ayuda que yo le puedo ofrecer no es realmente la que necesita. Y yo le pregunté, y entonces, o sea, ese paso adelante es más por algo que tú conectas, ¿no? En el sentido de que quizás yo tengo miedo a que mi hijo o mi hija lo pase mal y le quiero proteger. Pero es que dentro de la salud mental también está la necesidad de no tener un buen día, la necesidad de estar mal también, o sea, salud mental no es estar bien siempre, no es estar, ¿no? En la euforia, el que todo me salga bien, el que toda la vida es maravillosa. El que no lo es. ¿No? Entonces... El que no lo sea le dan la realidad para que tenga la importancia que tiene. O sea, yo me acuerdo de un ejemplo que creo que fue en ese taller también. Hablando de fútbol, un padre me decía, claro, es que imagínate, mi hijo el otro día iba a marcar un gol y vino el rival y le pegó una patada terrible, pero claro, es que es mi hijo, es que le ha pegado una patada a mi hijo, claro. Y yo me vuelvo, claro, esto... Claro, a ver, si tu hijo está jugando, es un jugador más, tú tranquilízate, ¿no? Pero es que si cojo al padre, luego me he quedado, ¿sabes? Es que esas cosas pasan y son reales, ¿eh? Es que hay peleas y hay agresiones a árbitros, a árbitras, hay agresiones raciales por género, por la euforía que te genera el no tener ni idea de fútbol, porque no tienes ni idea de fútbol siendo padre, o sea, vos eres futbolista o exfutbolista, de un niño de 6, 7 años, y aunque la tengas, ¿cuándo es el espacio para hablar de eso que ha pasado? Muchas veces les cuesta a los padres. Sí, y yo creo que en los talleres también vemos mucho que... O sea, es como un espacio donde los padres también pueden compartir entre ellos, que muchas veces no se generan en esos espacios, ¿no? Es como la parentalidad, es como que a veces se lleva como en soledad, ¿no? Es como, oye, es nuestro hijo, es nuestra hija, ¿no? Yo lo hablo con mi pareja y lo tenemos que hacer lo mejor que podemos, ¿no? Y si alguien nos dice algo es como, es, ¿no? Pero después compartimos... Cuando compartimos en los talleres la gente siempre empieza a dar sus tips, lo que le funcionan a ellos, las cosas que sí y las cosas que no, y, joder, siempre se van todos muy contentos por tener esa opinión diferente a cómo afrontar... Y muchas veces creo que se sienten identificados, ¿no? Es como, yo vengo aquí, hay un ejercicio, ¿no? Donde tienen que compartir una dificultad o algo que les preocupe o algo que quieran compartir y a veces uno es... Bueno, creo que es bastante fácil identificar algo que nos preocupe, ¿no? Y cuando lo comparten y la otra persona les da un feedback, ¿no? Dicen, joder, si a mí me pasa igual o yo también tengo como esa preocupación o tengo ese dilema, ¿no? Y entonces de repente se encuentran y es como, guau, se sienten acompañados, ¿no? Y yo creo que ahí también en esa parentalidad que a veces quizás la llevamos un poquito como a nuestro terreno, ¿no? O sea, yo soy padre, yo soy madre, yo lo hago de esta manera, pero en el compartir, en el generar como esos espacios también de comunidad entre padres es donde realmente se sienten acompañados y como con ese respaldo, esa validación, ¿no? De hecho, es que lo veo cuando sacamos la tarjeta verde, que por cierto la llevo aquí, ¿vale? La tarjetita verde, que la sacamos al final de los talleres y la tarjeta verde, bueno, la utilizamos como refuerzo positivo, ¿vale? Para poder reforzar una acción que en ese momento, pues en el taller, por ejemplo, nos ha gustado del otro, de la otra, ¿no? Yo he dado tarjetas a padres y a madres y se han emocionado. Y eso me hace pensar en qué poco nos reconocemos, qué poco nos validamos, qué poco nos reforzamos positivamente, ¿no? O sea, siempre estamos, qué fácil es el criticar, la queja, ¿no? El decir, lo siento, pero familias fuera. Jolín, creo que pueden aportar mucho realmente porque para esos niños y para esas niñas el que mi padre me esté mirando, ¿sabes? Y me aplauda o me diga muy bien, es como, qué guay, ¿no? O sea, esa validación de mis padres, creo que, bueno, yo no, o sea, he jugado a fútbol, pero no a ningún nivel de rendimiento. Pero yo con 10 y, ¿cuántos tenía? 18 años. O sea, mis padres me preguntaban, ¿quieres que vayamos a ver? Y decía, pues sí, quiero que estéis ahí, ¿sabes? En plan, que me veáis y que me aplaudáis y que estéis porque para mí sí que era importante, ¿no? Y creo que en niños y niñas más pequeñas también. Ah, también es verdad. Yo he vivido un poco esa formación desde la alta formación. O sea, esa vivencia de niña yo la he tenido desde la cantera ya de cara guiada a la élite. Y veo ese acompañamiento, y siempre debatimos de esto, aunque estemos aquí, estando un café o una cerveza, hacemos lo mismo. O sea, veo ese acompañamiento, pero no lo veo en ese momento. Es la verdad, pero bueno. Vale, sí, 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 no, te lo puedo comprar. Y al final, vamos, siempre le doy una de cal y una de arena, esto que conste. Para que me quede contento. Sí, 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 hombre. No, pero que creo que ahí tenemos mucho que aportar, ¿no? Y que al final estos talleres o este proyecto también está dirigido a eso, ¿no? A que el deporte sea una oportunidad para todos y que realmente nos ayude a seguir creciendo. Y yo creo que ahí los niños y las niñas necesitan de esas familias, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!